Grávenos, mire, se lo adelantábamos desde muy muy temprano. Esta diputada que fue captada, sentada junto al supuesto cabildero italiano, que ya para muchos es más bien un coyote, Paolo Salerno, la diputada perredista Edna Díaz, ha hecho una serie de declaraciones verdaderamente funestas, ha sido cachada en la mentira. Le platicaba yo cómo desde muy muy temprano, bueno, desde ayer fue entrevistada ella, por la revista Proceso, la entrevistaron, negó que trabajara Paolo Salerno con ella, de hecho les dice que lo conoce, pero que nada más llegó a saludarla, y después la revista Proceso, con estos documentos que don David le está poniendo en pantalla, exhibe que en efecto el PRD sí contrató a Salerno como su asesor, asesor directo de Edna Díaz, imagínese usted, pero todo lo ha negado, y ahora en el colmo de la desfachatez, como si fuera verdaderamente ella la víctima, asegura que está siendo objeto de una campaña de desprestigio, y que toda la culpa de todo lo que pasa, la culpa de los cabilderos, la interferencia extranjera en México, es de Morena, está de locos esto, el colmo de la desfachatez, para que no, si usted no lo vio hace ratito, véalo ahora, esta es la diputada PRDista Edna Díaz, echándole la culpa de todo a Morena. Soy Edna Díaz, diputada federal, y quiero hacer alusión sobre lo que aconteció el pasado lunes, mientras se desarrollaba una reunión de Comisiones Unidas de Energía y puntos constitucionales. Primero, dejar muy claro que los únicos facultados para el acceso a ese recinto legislativo es o la mesa directiva, o en este caso los presidentes de esas Comisiones Unidas. Todos ellos son del grupo parlamentario de Morena. ¿Quiénes deberían rendir cuentas y explicar quién entra, quién sale y dónde se sienta? Son ellos, no yo, yo no tengo esa facultad. Por eso es que lamento mucho toda esta campaña de desprestigio, de injurias, de mentiras, que precisamente surgió ahí en el Pleno, cuando el diputado Godoy se le ocurrió mencionar mi nombre y relacionarme con algo que yo no tenía la menor idea. Y después de ahí vinieron mensajes de odio, amenazas en contra de mi integridad y por supuesto toda una serie de cuestiones que son una total mentira. Por eso le digo a ese diputado y a todos los diputados y los funcionarios que me han acusado abiertamente, sin pruebas, que acudiré a todas las instancias correspondientes para que esto no se quede impune. Y si un día tienen algo de que acusarme, que lo hagan, pero con pruebas, porque aquí voy a estar para responder por ello. Mientras tanto, no inventen cuestiones que solo les hace ver lo desesperados que están porque no tienen los votos suficientes para pasar esta reforma. Y como presidenta de la Comisión de Cambio Climático, yo no necesito que nadie me presione o me diga el sentido de mi voto. Sé perfectamente que el proyecto de reforma eléctrica actual va completamente en contra del cuidado de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente. Seguiremos trabajando para construir una propuesta de reforma eléctrica que garantice que los costos de la luz bajen para todas las familias mexicanas, que cuidemos el medio ambiente y que por supuesto garanticemos un mejor futuro para las próximas generaciones. Mire lo que es el colmo de la desfachatez, del cinismo. Desde hace rato yo le planteaba cómo esta diputada perredista pedía pruebas. Ahí está la prueba, ahí están los documentos que consiguió la revista Proceso, de cómo el PRD sí contrató a ese sujeto para que la asesorara directamente a ella. También, no sé si tengan ese documento por ahí, don David, lo están compartiendo nuestros compañeros de Silinia MX, pero es una solicitud que le hacen los del PRD a Rubén Moreira para el acceso precisamente de los coches de tanto Salerno como de otro vato. No sé si ya lo tengan por ahí. Ah, ya lo tiene ahí. Ahí está. Ahí está también. O sea, es verdaderamente ridículo, ridículo que nos diga que necesita pruebas. Ahí están las pruebas, diputada. Es también ridículo que nos hable de una desesperación cuando el PRD está muerto, muerto y enterrado, y desesperadamente intentan pegarse como rémoras a cualquier otro partido con tal de sobrevivir, pero ya están muertos. La desesperación es de ellos. Además, señoras y señores, de que el presidente López Obrador, advirtiendo que a lo mejor iban a conseguir esos diputados traidores a la patria, como Edna Díaz, conseguir bloquear la reforma eléctrica, ya que se necesitan dos terceras partes de la Cámara de Diputados para que se apruebe esa reforma a la Constitución, advierte que al día siguiente se va a presentar, ya lo tiene redactado, ya lo tiene firmado, una iniciativa de ley a la ley minera, con la que se establecerá que el litio sea propiedad de la nación. Desesperación, eso es uno de los puntos fundamentales en esta situación. Así que, desesperación. Y luego, aparte de todo, nos juega el dedo en la boca, asegurándonos que ella es la gran luchadora por los recursos naturales, por el medio ambiente de México. Yo en la vida había escuchado de ella, como una supuesta luchadora ecológica, activista. Además de que, bueno, pues esa es la paramaya, esa es la cara que quieren poner ante una reforma que, señoras y señores, se ha especificado una y otra vez. En todo caso, busca favorecerlo usted como consumidor, como consumidora de la energía eléctrica, que busca fortalecer las termoeléctricas, que son plantas ecológicas para generar energía, que busca que los particulares no se aprovechen de los costos, como ocurre acá en Estados Unidos, allá en España, que busca, en todo caso, hacer propiedad de la nación el litio. Lo que es, de verdad, el colmo de la desfachatez del cinismo en estas declaraciones de Edna Díaz. Pero no son las únicas. Si le pido a donde sea, si le pido a donde sea,